Las secuelas del bloqueo son disímiles, como veíamos en este spot. Y el próximo 23 de junio, Cuba presentará por 29ª ocasión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El año 2020 cerró con cifras históricas de daños para la mayor de las Antillas debido a la genocida política. Para ser más específicos, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo causó pérdidas en el orden de los 5.570 millones de dólares. Por primera vez se sobrepasó la cifra de 5.000 millones en un año. Los daños ascendieron de manera abismal en ese periodo ante el recrudecimiento del bloqueo durante la administración Trump, la cual aplicó cerca de 240 medidas contra nuestro país, las que incidieron en sectores como salud, educación, comercio exterior, agricultura y por consiguiente en la alimentación de nuestro pueblo. También el turismo tuvo una caída sensible que repercutió sobre todo en el sector cuentapropista del país. En general no hubo área que no sufriera impacto negativo con la intensificación de la genocida política que busca asfixiar económicamente a Cuba. En las casi seis décadas que lleva aplicándose el bloqueo, los daños acumulados ascienden a 144.413,4 millones de dólares, como ven en la gráfica. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, cuando presentó el pasado año el informe sobre el impacto del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, señaló que esa política es un acto de genocidio tipificado en la Convención de Ginebra de 1948 y carece de cualquier justificación política, moral o jurídica, por lo cual concita el rechazo universal expresado en abrumadoras votaciones a favor de la resolución cubana de poner fin a esa violación grave, flagrante y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo, que constituye, se ha dicho, el principal obstáculo para el desarrollo de la nación y el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Es nuestro análisis hasta este minuto. Continuamos con más sobre el impacto del bloqueo. Menfesía adelante.